Información de última hora y es que se registró un robo de una joyería en pleno centro de Monterrey. Las autoridades rápidamente reaccionaron y cuál fue el resultado de todo este movimiento. Fabricio Gallegos con detalles, adelante. ¿Qué tal José? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a todo el público de Telediario. Como bien lo adelantas, hace algunos momentos se realizó esta detención de una mujer de tan solo 19 años de edad originaria del estado de Veracruz. Y es que a ella fue detenida por elementos de la policía de Monterrey, quienes la sorprendieron al interior de una joyería en el primer cuadro de la ciudad. Esta situación se registró el día de hoy cerca de las 6.50 de la mañana en el cruce de la avenida Cuauhtémoc y Reforma. En este lugar se encuentra una joyería la cual se activó un botón de alarma cuando la mujer se encontraba al interior de la misma robando diversas joyerías, entre ellas pulseras y también algunas cadenas de oro. Hasta este lugar fue que llegaron los uniformados y simplemente al estar ahí afuera observaron que la cortina de acero se encontraba con los candados. Situación que causó por ahí pues alguna desconcertación por parte de ellos. Sin embargo, momentos después llega el dueño de esta joyería, abre la cortina y empiezan a buscar entre el local comercial y encuentran a esta mujer escondida con algunas pulseras y cadenas entre sus pertenencias que eran propiedad de esta joyería. También cabe destacar que la joven, identificada como Noemí M., de 19 años de edad, había ingresado hacia este local por la parte del techo, logrando pues vencer una varilla en conjunto con un cómplice del cual se desconoce y escapó de la zona y por lo que también pues hay que señalar que las autoridades comenzaron a realizar por ahí también un operativo en búsqueda de este joven también cómplice de esta mujer. De momento esta mujer ha sido trasladada ya a las instalaciones de la policía de Monterrey donde se encuentra ya a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Pero por lo pronto se anotan por ahí los elementos en Regios, esta detención el día de hoy por la mañana, José. Así es, y falta entonces que detengan a la otra persona involucrada para que, bueno, se cierre por completo este caso de robo de esta joyería. Pendientes entonces, gracias Fabricio. Al pendiente, excelente día, José.